La Escuela Interarmas de las FARC General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo, fue fundada en el año 1963 en el quinto distrito en La Habana, y no es hasta noviembre de 1964 que ocupa la actual ubicación. Esta instalación del municipio de Caimito fue inicialmente el Instituto Cívico Militar antes de 1959. Aquel Instituto Cívico Militar que se creó en tiempos del presidente Federico Laredo Brú, un coronel mambí, que se construyó para darle educación a los niños, a los hijos, muchos de ellos huérfanos o de escasos recursos pecuniarios, de oficiales del ejército. Esta escuela de nivel superior fue la primera institución de las FARC que se le otorgó la Orden Antonio Maceo por sus continuos resultados en la preparación de los futuros oficiales. Esta orden constituye para nuestra institución un elevado honor, pero a su vez el compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de la preparación de nuestros futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y preparar a nuestros oficiales en ese espíritu combativo del general Antonio Maceo, sus cualidades patrióticas, revolucionarias y su entrega a la causa, así como su capacidad de resistencia ante las dificultades. En enero del año 2018, se le otorga a la Escuela Interarmas de las FARC, General Antonio Maceo, la condición de Monumento Nacional. Disímiles elementos históricos la hacen acreedora de esta condición. Una de las reliquias que posee la Escuela Interarmas de Artemisa, es el óleo más grande bajo techo que existe en Cuba. Un original de Domingo Ramos, del año 1939. El mismo se encuentra ubicado en la Biblioteca de la Institución. Y es precisamente la biblioteca quien atesora dentro de los fondos bibliográficos el único libro de cuero hecho a mano de los generales de Independencia. No pocos son los objetos museables. En la sala de historia de la instalación, se aprecia una mesa y una silla empleada por Antonio Maceo. Al detallar las figuras patrimoniales que se conservan en la Escuela Antonio Maceo, se observan los mármoles italianos, las maderas preciosas y lámparas de época. Cabe destacar que en este sitio, se encuentra un busto original de Maceo, que tiene más de 100 años. La figura fue realizada en Astoria, Estados Unidos, por Eloy Palacio. Este artista recreó en su obra, la imagen de los próceres de la Guerra de Independencia. El monumento a Antonio Maceo, que se encuentra a la entrada de la escuela, fue concebido por Quintanilla. El comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, visitó la institución en tres ocasiones. En una de ellas se expresó que los cadetes de esta escuela, aún sin haber estado en la guerra, se gradúan de oficiales veteranos. La visita del comandante en jefe a la escuela de cadetes en el año 1975 significó mucho para nosotros. Éramos cadetes en aquella época y tener al comandante en jefe en la escuela era un orgullo y representaba mucho para todos los cadetes. Máximo cuando teníamos que hacer una demostración de la preparación que habíamos adquirido durante dos años y medio en la escuela de cadetes. Que esta preparación que habíamos recibido en la escuela de cadetes no sirve posteriormente cuando a finales de año de 1975 se decide que la oncena promoción de la cual formábamos parte nosotros saliera a cumplir misiones en la República Popular de Angola. Desde el año 81 al año 83 estuve como cadete de esa escuela, crecí formándome como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Me doté de una exigencia de formación de valores que me permitieron transitar por los cargos primarios hasta los cargos superiores, hasta jefe de brigada, jefe de división de tanques y hasta la actualidad hoy que me encuentro aquí jefe de Estado Mayor del Ejército Occidental. En el año 2008 fui designado como subdirector general de la Escuela Integral de la FARC General Antonio Maceo. Retorné nuevamente a mi institución Antonio Maceo, ya no como alumno, sino como educador que me permitió dar la experiencia a la joven generación que hoy son los jóvenes oficiales que ocupan cargos principales en las Fuerzas Armadas. El general de Ejército ha visitado en más de 40 ocasiones la escuela. En el 50 aniversario de la institución, Raúl presidió el acto político y ceremonia militar a propósito de la fecha. ¡Hasta el 60 aniversario! ¡Hasta el 60 aniversario! ¡Hasta el 60 aniversario! ¡Hasta el 60 aniversario! La Escuela Interarmas de la FARC General Antonio Maceo, y yo cuando escuché de la carrera que yo siempre había querido estudiar, que era fortificación, se estudiaba en esta escuela, me decidí completamente a entrar y puso ahí. La Escuela Interarmas de la FARC General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo, Monumento Nacional, no solo forja a jefes y oficiales, sino también forma a revolucionarios con valores morales y patrios. Evelin Z. 1000, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.